Estos poemas los desencadenaste tú, como se desencadena el viento, sin saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o arde, nada más. Que palabras que se encuentran, que se atraen y se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso. Lo triste, lo mismo que dos cuerpos que se aman. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o arde. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o arde. Son dones del azar o del destino que se aman.